Bienvenidos a Bajo Control En Hablando Claro Bienvenidos a Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República Y estamos hoy con uno de los colombianos más queridos Está en medios de comunicación más concretamente Es presentador de noticias del canal RCN Televisión Y los colombianos lo siguen por la manera como denuncia las injusticias contra los ciudadanos Ya ustedes saben, estoy hablando de Felipe Arias Felipe es un honor para mí que lo pueda entrevistar Juan Guillermo, ni más faltaba, es un honor para mí estar aquí en este programa contigo Y pues un saludo muy grande a todos los colombianos Usted hace un periodismo de denuncia Y ese periodismo de denuncia ¿Se queda ahí en la denuncia o tiene un seguimiento? Juan Guillermo, nuestro segmento informativo Dentro de las diferentes emisiones del noticiero de noticias RCN Es denuncia como tal hecha por los reporteros ciudadanos Por la gente del común Autoridad que se compromete con el caso Y seguimiento a la denuncia O sea, consiste en tres partes Denuncia, autoridad con el compromiso Y seguimiento Y somos muy rigurosos en comprobar que este caso sí ha sido resuelto ¿Y si sirve una veduría ciudadana para que no haya corrupción? Para que las denuncias que usted hace tengan un final feliz Juan Guillermo, sirve en el sentido en que nosotros como medios de control Ejercemos cierta presión sobre las personas Sobre las autoridades Para que resuelvan insolución en los casos Servimos de puente entre la ciudadanía O entre los veedores ciudadanos Llamémoslo así Que son los reporteros ciudadanos Y las autoridades En muchos casos ni siquiera tenemos que sacar Juan Guillermo Las denuncias al aire Porque son resueltas Antes de que les enviemos las cámaras O antes de que pongamos en conocimiento De la opinión pública de esas denuncias ¿Cómo evitar la falsa denuncia? Hay que ser muy rigurosos Es una pregunta muy buena Juan Guillermo Cuando nos llegan a nosotros los videos O nos llegan los correos Donde nos ponen en evidencia un hecho Nosotros tenemos que entrar a la confrontación Seríamos muy ligeros y muy irresponsables Si sacamos las denuncias sin comprobarlas Entonces nosotros mismos Hacemos un seguimiento en video En audio Comprobamos que lo que se está denunciando Si es realmente cierto Y entramos a decirle a las autoridades Que nos colaboren Para poder arreglar esa situación Felipe Arias El periodismo en Colombia Se vive como una pasión Es una profesión Valga la redundancia Apasionante Pero con compromiso Usted ejerce ese compromiso Usted ejerce ese periodismo De denuncia, de investigación ¿Lo han amenazado en un país Que a veces no tolera esto? Si hemos recibido Juan Guillermo Algunas amenazas Recibimos también muchas demandas Hay en este momento Grupos de abogados Que se dedican a Como a hacer valer los derechos Entre comillas De esas personas Que están siendo denunciadas Pero gracias a Dios Esas amenazas No han trascendido Nosotros también como periodistas Tenemos que cumplir Con esa función social De denunciar De investigar Y no tener temor A las represalias Que puedan ocurrir Es prácticamente No podemos tener miedo En la profesión No podemos tener miedo Bueno De todas las denuncias Que le han hecho De todas las que usted Ha investigado Y transmitido Denuncias investigadas Por usted Formuladas por los ciudadanos ¿Podría recordarnos Una que le ha servido Como paradigma Dentro de todo este periplo? Juan Guillermo Hay un caso Que es creo que El ejemplo El paradigma De lo que es El Casanoticias Y de esta reportería ciudadana En Cali Unas personas pensionadas Unas personas De la tercera edad Tenían que hacer cola Para reclamar Su mesada En un banco El banco Tenía una reja Las personas Llegaban a las 4 o 5 De la mañana El banco Cerraba La abría esa reja Peligrosamente Y la volvían a cerrar Como una guillotina Y alcanzaban a entrar Las personas De tercera edad Que pudieran Eran 100 200 personas Pero entraban 30 o 40 Por tandas Y entonces Eran mutilados Cuando nosotros Publicamos esta denuncia Fuimos Investigamos Durante varios días Que era lo que sucedía allí Y nos dimos cuenta Que Lógicamente Había una arbitrariedad De las personas De la tercera edad Lo que deben estar Es recibiendo su mesada O su pensión En una cuenta bancaria Y ellos ir a retirarla Pero en este caso Era un caso Inhumano Y yo Como que me comprometí Con ellos A resolverles la situación Y finalmente Retiraron la reja De allí Entonces fue un caso Ejemplar Que maravilla En algunos medios No en todos En algunos medios Hay una tendencia Tal vez Subjetiva A resaltar Los antivalores Con cierta periodicidad Por ejemplo Lo narco Ponerle En el mismo nivel De credibilidad La palabra del bandido A la palabra Del honesto ¿Usted no cree ¿Usted no cree Que en algunos medios Se visibiliza Demasiado Lo malo El antivalor Lo que no genera Una buena cultura De valores Y de transparencia Para los niños Para las niñas Para las generaciones Que nos ven? Yo creo Juan Guillermo Que nosotros Como periodistas Tenemos esa responsabilidad De mirar Y analizar muy bien Si estamos Educando A las nuevas sociedades De replantear Nuestra profesión En algunos momentos En algunos instantes Mirar que nuestras Continuidades De los noticieros Lamentablemente Son La noticia positiva No es noticia Pero La noticia negativa Las malas noticias Si son noticia Tenemos que replantear Un poco eso Sopesar más Sin tapar la realidad Tener muy en cuenta También que las noticias Positivas Hay que difundirlas En una gran medida Y no prestarle El juego Ni a los violentos Ni a los corruptos Ni a los narcos Ni a lo malo Ni los antivalores Sino por el contrario Mostrar más valores Para que también Estos Se crezcan Y se incentiven más Claro Estamos en el siglo XXI Felipe Arias Año 2002 Este es el siglo De la tecnología El siglo De los reporteros Ciudadanos Toda persona Que tiene un celular Tiene una cámara Toma fotos Hace denuncia Tiene redes sociales Está la internet ¿Eso ayuda A la investigación Al periodismo investigativo Y a la denuncia social? Eso es muy cierto Juan Guillermo Y pongo un ejemplo rápido Hace siete años Cuando creé El Casa Noticias Era muy difícil Hacer ese tipo De reportería ciudadana La gente No contaba Con la tecnología Del teléfono celular Con cámara de video Y incluso Casi que ni con fotografía Entonces Para tener las evidencias Era más difícil Era más complejo Nos llegaban Los cassettes De audio Cassettes de video Y estos cassettes No eran suficientes Para las pruebas Hoy en día Nos envían Casi que en tiempo real A través de la internet Por los teléfonos celulares Hay aplicativos Y dispositivos Que permiten Que uno reciba Más rápido Y con mejor calidad Y resolución El video Luego Se nos ha facilitado Todo Y yo digo Que nosotros Contamos en este momento En el país Con 44 millones De corresponsales O de reporteros Ciudadanos Que son los que hacen El trabajo También por nosotros Y son un gran apoyo El lema El lema institucional De la Contraloría General De la República Es Deja de ser invisible Comienza a ser transparente Deja de ser invisible Comienza a ser transparente ¿A usted qué reflexión Le produce esta frase? Es muy fuerte Es muy fuerte Y es verdad Lo que debemos poner en práctica En realidad Nosotros Deberíamos empezar Por la casa Por el hogar Decirle a los niños Mira No digas mentiras Mostrarle a ellos Con ejemplos Que ser transparente Que decir la verdad Es mucho más meritorio Es más bonito Y de verdad Que eso Vale la pena Hacerlo En la calle Con las infracciones De tránsito Dejar de cometerlas Dar el paso Ser solidario Ayudar Yo creo que nosotros Tenemos que Ser consecuentes Con la sociedad En que vivimos Estamos Atravesando un buen momento En este momento En el país Pero lo que debemos Hacer realmente Es empezar A poner en práctica Desde los mismos hogares La transparencia Y la honestidad Así construimos Una mejor sociedad Vámonos A otros mensajes Institucionales Y volvemos Con Hablando Claro En el programa Institucional De la Contraloría General de la República